El festival musical Burning Man, Hombre en Llamas, nació en 1986 en una playa de San Francisco, Estados Unidos, donde un grupo de amigos celebró el solsticio de verano, quemando una figura de madera. El evento se trasladó al desierto de Nevada y reúne a 70 mil personas en torno a la música. Esta fue la inspiración del diseñador Guío de Colombia para su puesta en escena de moda. Un festival de música electrónica, el cual tiene muchos principios y muchos valores como la igualdad, la equidad, la paz, el amor, los cuales queremos reflejar en la pasarela. La puesta en escena de su colección New Man, sin género, fue grabada en el Estadio Pascual Guerrero de Cali con 12 artistas. Se incluyen telas con algodón, vinilo y denim, sometidas a procesos de laboratorio. La paleta de colores incluye azul, blanco, amarillo y verde militar. Es una colección en técnicas de sastrería, que yo he querido rescatar, en la que se van a mostrar gabanes, captanes, pullovers, cardigans. Este show de moda será este jueves a las 7 y 45 de la noche por Teleantiocho.